¡Suscríbete al canal! El equipo balear jugó dos años y anotó 23 goles, una cifra que le valió para recalar en el Valencia donde pudo disputar la Liga de Campeones. Este verano regresó a San Mames para aportar toda su experiencia a una plantilla plagada de jóvenes talentos. Es Aritza Durif y es el protagonista de la semana de nuestro test. ¿Una ciudad para venir? Donosti. Mano Montaña. Según, no puedo elegir una u otra. ¿Quién es el jugador más alto del vestuario? El más alto, supongo que Fernando Evidente. ¿Y el más bajo? No sé si será Iker Muniain o... Supongo que será Iker o... No sé, no sé si será... Íñigo Martínez, quizás. ¿Quién es el más bromista? ¿El más bromista? Bueno, ahí... Todos tienen sus momentos. Siempre está por ahí Iker, pero bueno, todos tienen sus momentos. ¿Quién es el DJ del vestuario? Raúl suele poner mucha música y... Y bueno, nos falta un poco de más variedad. ¿Una superstición? No tengo muchas... Intento además que si... Que si hay algo que... Veo que estoy repitiendo muy habitualmente, romperlo. No me gustan mucho ese tipo de cosas. ¿Alguna afición en tu tiempo libre? Me gusta mucho el cine. Pero no te voy a decir las típicas que... Hay muchas pelis que me gustan. ¿Qué más se te da bien? ¿Qué se me da bien? Pues... No lo sé, la verdad que... El fútbol justito y no sé si alguna cosa más. ¿Cómo te definirías en tres palabras? Yo creo que... No soy yo el que tiene que definirme a mí mismo. No me gusta más. ¡Es un juego de razones! ¡Se irá a mí, mira! ¡Es para que se vea la verdad que te aparece. ¡Sus greyres! Y a una sola vez. ¡As no olvides que te ha quitado en la medida que te va a parte! DelETHal en polines o te 그만 atomo y Corinthians! Gracias por ver el video.